El Perú pide un gran cambio para eliminar la pobreza. Para mejorar y dar más educación. Para dar igualdad de oportunidades a todos. El Perú pide un gran cambio para acabar con la corrupción. Para defender los derechos de las mujeres. Un gran cambio para que millones de peruanos tengan trabajo digno. PPK sabe cómo hacerlo. PPK sabe cómo hacerlo. Sabe cómo hacerlo. Yo confío en PPK. 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 Y yo confío en que juntos haremos el gran cambio. ¡PK!